...1 My Pioneer, ¡larcaron! La tercera carrera, premio Sub-Rest 2015. Sale a enseñar en el medio del camino número 5, buena sorte. La cabeza de ventaja lo sigue el número 2, Only for Run. A un cuerpo por fuera corre el número 7, Special Warrior. A la cabeza por dentro Marlon Brando, quinto adentro corre el 1, My Pioneer. A un cuerpo y medio corre el 4, Incitatus. A dos cuerpos por fuera lo hace el número 8, el J2297, los primeros 400. Se van juntando en la primera ubicación por dentro el 2, Only for Run. Por fuera Marlon Brando, en el medio My Pioneer. Junto con ellos corre el número 5, buena sorte. Abierto lo hace el 7, Special Warrior. Ya están en la recta final, 520 para el disco. Por dentro el 2, Only for Run. 3, cuarto cuerpo, lo sigue abierto My Pioneer. Más abierto aún corre Marlon Brando. A un cuerpo y cuarto número 7, Special Warrior. A un cuerpo y medio por dentro, Incitatus. Más abierto viene corriendo el J en los últimos 300 metros. Por fuera el 6, Marlon Brando. Por dentro, Only for Run. En el medio corre My Pioneer. Más abierto Special Warrior. Sigue atropellando el J, por dentro lo hace Incitatus en los últimos 150 metros. Marlon Brando el pescuezo, lo sigue Only for Run. En el medio siempre My Pioneer en los últimos 50 metros. El 6, Marlon Brando gana la tercera. Y cruzaron el disco. Marlon Brando el externo. Sigue 2, Marlon Brando. Sigue 2, Marlon Brando. Sigue 2, Marlon Brando el puro. Sigue 2, Marlon Brando. Sigue 3, Marlon Brando. Sigue 1, Marlon Brando el a costa. Sturne 2, Marlon Brando el puro. Sigue 4, Marlon Brando, el libro de Farah Baraba. Sigu时候 del dirigido a este society Supply reported de la gran promoción americana después del proyectocht dosta. Gracias. Gracias. Gracias.